Llena el aire con mis ojos Que te miren así, irradiando calor Entrégate este ritual de amor Me leo, vuelve loco a cualquiera Traes la rumba en tus caderas, puro sabor Ya no aguanto este deseo Es que la carne me obliga Yo daría mi vida solo por ti Entredarme entre tu cuerpo y tus labios sin parir Ni siquiera un momento hacerlo todo en ti Ríe, baila, suéltate el pelo Todos quieren verte bailar Duermo sube, enciende los sueños Provoca ganas de amar Llegate mucho más La miel de tu veneno me das Entránse por ti Y emprenado en dolor Haz de mí tu esclavo de amor Tu veneno vuelve loco a cualquiera Traes la rumba en tus caderas, puro sabor Ya no aguanto este deseo Es que la carne me obliga Yo daría mi vida solo por ti Entredarme entre tu cuerpo y tus labios sin parir Ni siquiera un momento hacerlo todo por ti En ti Ooooooooh 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 Ya no aguanto este deseo Es que la carne me obliga No daría basta mi vida por tenerte a ti Enredarme entre tu cuerpo y tus labios invadir Ni siquiera un momento hacerlo todo en tu frente En tu veneno vuelve loco a cualquiera Traes la rumba de tus caderas, duro favor Ya no aguanto este deseo Es que la carne me obliga Yo daría mi vida solo por ti Enredarme entre tu cuerpo y tus labios invadir Ni siquiera un momento hacerlo todo en tu frente En tu veneno vuelve loco a cualquiera Traes la rumba de tus caderas, duro favor Ya no aguanto este deseo Es que la carne me obliga No daría basta mi vida por tenerte a ti No daría basta mi vida por tenerte a ti No daría basta mi vida por tenerte a ti No daría basta mi vida por tenerte a ti Yo daría basta mi vida por tenerte a ti